Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y estamos una vez más al pie del cañón, como solemos decir por estas latitudes, simplemente para continuar con nuestro tutorial, darle cristianas apertura al tutorial de cómo modelar y texturizar una cámara fotográfica. Probablemente no hagamos todo lo que concierne al texturizado, porque ya vimos cómo se hace el texturizado. Entonces no quiero de repente resultar redundante en esta cuestión del UV. Vamos a hacer hasta donde alcancemos, hasta donde digamos que el sentido común diga que es lo mejor. Y nada, lo damos por finalizado. Espero que estos 7 tutoriales, 7 con este por supuesto, que componen esta serie, pues les haya servido para ver el proceso de modelado y el texturizado respectivo a través de mapas UV de esta cámara fotográfica. Dicho lo anterior, vamos a hacer dos cosas. Lo primero, por supuesto. Y lo segundo, arrancar nuestro GIMP. Vamos a continuar, vamos a continuar exactamente donde dejamos nuestro mapa UV. Y se van a dar cuenta que en realidad no hay ningún problema, porque prácticamente siendo que es la misma imagen no hace más que actualizarse. Al menos, al menos, es la misma imagen la que vamos a continuar en estos momentos. Pero, eso no significa que sea la misma imagen, por ejemplo, para el botón de arriba. Entiéndase, este de acá. Este de acá, si lo logramos hacer, pues lo hacemos y no, nada más les voy a dar una idea de cómo hacerlo. Solo, solo déjenme buscar este muchachito. Como verán, tengo, tal vez, demasiadas cosas. No, no era este. Perdón. De hecho, vamos a utilizar siempre este, pero es este de acá. Porque este contiene las capas respectivas, ¿no? Y es precisamente lo que necesito. Voy a quitar de momento, no, voy a traer de regreso mi mapa para continuar donde lo dejamos. Así que, pues, fácil, nada complicado. Falta en esta parte de acá, algo que diga func, de function set. Set. Y vamos a centrar esto, porque es precisamente centrado que se encuentra. Y, desde luego, lo vamos a traer un poco más al centro de esto. Y, además, lo vamos a hacer de un gris muy, muy claro. Casi, casi blanco. Más o menos por ahí. Y vamos a hacer estos botoncillos de acá. Vamos a hacer... Acá no. Y... Ups. Quizá voy a usar exactamente la misma línea que llevo acá. Para este. Perdón. Quiero pedir una disculpa. La semana pasada no hice video. Les soy franco. No tengo mayor excusa. Les voy a adelantar también. No sé si voy a poder seguir haciendo, por lo menos durante un mes, videos cada fin de semana. Quiero pensar que sí. Crean. Quiero pensar que sí. Pero pueda que se dé el momento en que yo tenga que cortarlos momentáneamente. Que quede bien claro. Estoy al borde de iniciar un interesante proceso de aprendizaje. Y que no... Digamos que no quisiera... Que me... Digamos que me interrumpan, pero que probablemente sí lo vaya a hacer. No estoy seguro. No estoy seguro. Repito. Vamos a recibir un par de clases sillas interesantes sobre redes. Y pues nada. Que de repente pueda suceder que me ausente por un tiempecillo corto. Un mes como máximo. Pero no quiero adelantar. Estoy trazando una línea como se darán cuenta. ¿Qué pasó? Quizá un poco más gruesa. Quiero un estilo de línea... Y basta. ¿Con los sólidos? Sí, señor. Ok. En teoría, pues, debería de... ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Sabe qué? Estoy trazando una ruta como se dará cuenta con la... Herramienta esta de crear y editar rutas. Pues... Estoy intentándolo por lo menos, pero no me lo permite. No estoy seguro de por qué. Se supone que una vez yo le diga trazar ruta, puedo quitar el poligonal, pero en realidad no tendría que afectar... No, sí, perdón. Es a través de pincel. Tontolillo de mí. Ok. Trazo. Sin embargo, no parece que lo quiera trazar y no estoy seguro de por qué. Vamos a ver con el lápiz. Ah, emular dinámica del pincel, pero no, no lo traza. Se da cuenta. No sé por qué. Vamos a ver. Y le digo trazar ruta. Digamos que lo hago con el aerógrafo. En realidad no tendría que afectar, pero no lo traza. No sé por qué. No lo quiere trazar. Vamos a ver. Oh, ahí estoy ya editando. Esto es para mover. Simplemente quiero, repito, trazar la ruta, pero no me lo permite. ¿Qué estaré haciendo mal exactamente? No lo sé. Graciosamente no es la primera vez que utilizo la herramienta de trazado de rutas. Vamos a ver. No, no me interesa crear una selección. Vamos, tú puedes. Vamos a ver. Déjenme acercarme acá. Y, hey. Bueno. Hagamos otra cosa entonces. Ya que no me deja, no me permite hacer el trazado, que no sé por qué. Ups. Me deshago del trazo. Y lo que voy a hacer entonces es algo un poco más rústico. Simplemente voy a crear un trazo. Bueno, no, un trazo no. Una selección a partir de ahí. Le digo crear una selección. Ahora vengo a la herramienta esta de acá. Selecciono el color que tiene que ser del mismo color gris claro. Y debería de... Ah, qué tontito, qué tontito. Ahora entiendo. Sabe que lo estaba haciendo en una capa que no me correspondía. Ah, qué tonto. Vamos a ponerle a este, ¿qué? Flecha. Flecha. Ahora sí. Muy bien. Muy probablemente pude haber trazado la ruta anteriormente. Y es más, lo vamos a hacer porque necesito hacer la punta de flecha. Así que. Pues que vamos a probar. Qué caray. Pues que no es precisamente el mejor de los trazados. Voy a subir esto. Solo porque. Que me da vergüenza que se vea así. Ahora veamos. No. Digamos el pincel. Y le damos trazo. Ah. Quizá mejor. ¿Qué pasó? Vamos, deshazte de él. Ahora no quiere deshacerse de él. Del condenado trazo. Ahí estás. Okidoki. Bueno, ni modo. Demasiado, demasiado grueso el trazo. Y tendría que cambiar el pincel. Sale creo que mucho más fácil. Crear una selección. Y hacer exactamente la misma cosa. Si se dan cuenta, pues. Se mira mejor. Ahí está el pincelillo que estaba demasiado grande. Y ahí está. Pues nada. Lo que hemos aprendido el día de hoy. Niños y niñas. Fijémonos en qué capa estamos haciendo las cosas. Porque estaba trabajando en la capa del. De este texto que dice. Disp. Y menú. Y no tendría que haber sido así. Quizá hice demasiado grande. Esta cuestión. Pero en realidad no importa. No es. Porque es parte del show. Y acá. El MF. Que significa foco manual. O enfocado manual. Si usted lo quiere ver diferente. Y pues que hay una florcita. Vamos a hacerlo con la herramienta de lazo. Y por supuesto voy a crear una nueva capa. Ah. Las cosas que uno debe aprender. No. Las cosas que uno debe. Recordar por tonto. Tendría que ser. Y esta es digamos que es la hoja. Ahí. Vamos a añadir. Ahora. La parte de arriba. Aquí la voy a hacer bastante angulosa. Pero en realidad se puede hacer un poco más curva. Digamos que no. Si quisiera hacer este más curvo pues. En realidad no es que sea curvo. En realidad lo estoy haciendo. Como dibujo manual. Si usted lo quiere ver de esa forma. Entonces. Pues la recomendación. Respectiva es. Si usted no tiene una tablet. De la marca. Que usted quiera. Pues mejor no lo haga. Mejor hágalo anguloso. No importa. Ahí está. Bien. Podemos. Dar esto. Por concluido. La parte frontal. No. No podemos. Ya me di cuenta de algo. Permítame tantito. Que acá hay otro botón. Y pues que quiero dejar completa esta parte de acá. ¿Sabe? Así que vamos a hacer. No, no es un botón. Es un. Así como se llama la capa. Icono raro. Que no se me ocurrió algo más interesante que ponerlo usted. Sabrá. Disculpar. Pero. Pero bueno. Voy a hacer esto. Voy a hacer. A darle un borde. Solo de un píxel. Ahí precisamente. Que sabe que bien. Tal vez. Si me aceptara. Ahí. Me ando. Violento. Se ha dado cuenta. Ahí quizá mejor. De dos píxeles el borde. Y vamos a. Deseleccionar. Vamos a borrar. La parte de arriba. Solo que. Necesito. Obviamente. Algo decente. Con que borrar. Y voy a borrar. Por acá. Más o menos. Y hasta por acá. Ahora. Con la herramienta de lazo. Voy a. Hacer. Hasta acá. Le confieso mi ignorancia. Con respecto a este. A esto que estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Porque está dentro de. Dentro de la camarita. Por ejemplo. Dentro de lo que. Dentro de los dibujos. Que tiene la camarita. Pero. Que es. Oiga. No sé. Se lo. Confieso. Quizá. Tendría que haber sido. Por ahí. Y. Por supuesto. Lo rellenamos. Y quizá. Y quizá. Lo que se hacemos. Ahora sí. Me imagino que es un timer. Pero. Pues que. No estoy seguro. Grabamos. Todo el. 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 me deshago de esto, aún no crea, no crea, soy tonto pero no tanto, le damos exportar, ahora regresamos a blender, perdón, vamos a traer a nuestra pantalla de edición V y vamos a traer a este muchacho acá y traemos de regreso y ahora, en lugar de dar un quick render con F12, vamos a poner acá esta opción de rendered, solo para que vea, pues que ya aquí está ya podemos decir que se mira decente la parte esta de la cámara si, vea como ya está, si definitivamente la flecha me salió obscenamente grande pero usted entiende la idea, no, se entiende, se entiende eso es lo importante al final de cuentas vamos a hacer una última cosa, solo voy a darles una idea de como podríamos hacer este mapa que tenemos acá por supuesto vamos a hacer exactamente el mismo proceso anterior voy a deshacerme de este archivo no lo voy a guardar porque lo único que he cambiado acá en este archivo original es que no se muestre la capa que dice cámara v.pn así que no importa realmente voy a hacer exactamente la misma cuestión ahora voy a traer UV Image Editor me voy acá, le doy U, Unwrap ah, un tantito perdón, perdón y en realidad sabe que no necesito hacerlo todo voy a irme a la vista desde arriba y simplemente puedo hacer U, Project From View como hicimos con el cuerpo de la cámara y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la última vez vamos a UVs, Export UV Layout perdón, de nuevo y vamos a poner botón superior a falta de otro buen nombre y le damos Export tenemos ya el exportado vamos a abrir y veamos acá está mire qué belleza botón superior y pues nada la dinámica es exactamente la misma lo único que vamos a hacer siento que vamos a seguir trabajando con Gimmy pues lo único que vamos a hacer es ir escribiendo lo que queremos que diga por ejemplo acá podemos escribir A, B con este color por cierto y lo vamos a mover un poquitico digamos ahí y podemos seguir escribiendo por ejemplo arriba de de hecho sabe que es V minúscula así que nada más para hacerlo de la forma correcta digamos a esta altura tenemos la letra M de fotografía manual y pues nada vamos a hacer a darle me voy a acercar nada más para que veamos la M y hacemos un giro digamos digamos que de 5 grados 5 grados y simplemente roto si entonces ya teniendo la idea de cuánto vamos a ir rotando solo falta que sepamos o más bien podemos hacerlo el cálculo podemos hacerlo de manera bien medida en realidad si se da cuenta pues estas líneas nos pueden ir ayudando podemos ir poniendo una por línea y de hecho tiene que estar acá abajo perdón ahí porque arriba de M hay un espacio vacío así que acá tendría que ser T V minúscula como dijimos pues lo vamos a poner aproximadamente ahí y ahora vamos a ir con la rotación donde quiera que estés aquí estás se me pierden los botones vea que vergüenza menos 5 ¿por qué menos 5? porque si se recuerda este de acá arriba pues ya era 5 grados positivos diciendo que vamos en dirección contraria pues obviamente tiene que ser menos 5 vamos ahora a este que dice P y vamos a moverlo por supuesto voy a dejarlo más o menos ahí ahora vamos al botoncito de rotación menos 5 grados ahora ahora si se da cuenta si seguimos poniendo menos 5 digamos que ahí todavía se ve bien ¿sí? pero el hecho es que va a llegar un momento en que ya no se va a ver bien y ¿saben qué? estoy dando cuenta quizá ups déjenme cambiar acá esto tiene que ir acá tendría que ser cada dos líneas para que se miren pues que lo más parecido le decía si se da cuenta usted y ya teniendo una mayor separación ya podemos decir con toda seguridad que este menos 5 en realidad este menos 5 no puede no puede ser ¿sí? si este tenía menos 5 la de arriba este tenía que tener menos 10 este de abajo esta P tendría que ser menos 15 de hecho ¿sí? y tendríamos que ir precisamente dando la 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 rotación más lógica ¿saben qué? en realidad este debería ser otros menos 5 grados ¿sí? por ahí y así sucesivamente ¿sí? eso es todo lo que hay que hacer no hay mayor sorpresa al respecto vamos a poner por supuesto un relleno de color negro vamos a en realidad ni siquiera necesitaba seleccionar esto puedo simplemente una capa nueva y decirle que sea el color de frente que es negro y ahí está y por supuesto que la traigo hasta abajo ¿sí? me deshago del botón y simplemente lo grabo lo exporto bueno primero lo grabo porque obviamente vamos a seguir trabajando y se va a llamar así botón superior xcf y ahora lo exporto y digamos que al igual que con la parte de atrás le pongo botón superior final punto png y lo exporto ahora me vengo para acá y como es exactamente del mismo tamaño lo único que yo tengo que hacer es abrir donde dice botón superior final open image y si usted se da cuenta pues esto ya está por supuesto que si yo me vengo a rendered ¿qué va a pasar? exactamente exactamente lo que tenemos que hacer ups lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionarlo como material ¿sí? vamos a ponerle que sea al igual que con el anterior pues hay que cambiar aquí el tipo de imagen que le vamos a poner ¿sí? en lugar de este le vamos a poner botón superior final vamos a la vista desde arriba y a darle rendered acerco y si se da cuenta pues ahí van las letras con su respectiva rotación tal vez esta tendría que estar todavía otros menos 5 grados rotada dicho lo anterior llegamos hasta acá esta es la cristiana sepultura de este de este tutorial muchísimas gracias por darle el seguimiento solo le voy a le voy a decir algo y se me hace que acá me voy a tocar si se da cuenta de lo que pasó y eso es ni más ni menos que por tonto o sea regresemos a solid porque eso retrasa demasiado vamos a seleccionar este y en lugar a este a este de acá tengo que ponerle acá cámara y final me regreso solo déjeme ver si efectivamente ya la puso bien si está bien me regreso selecciono este muchacho a este a este y a este le quito la unión que tienes se dio cuenta que tenía este 2 le doy click para separarlo de este de acá entonces a ese material ahora yo regreso a los nodos con control flecha a la izquierda y aquí ya yo puedo seleccionarlo y yo le doy render y tenemos aquí tenemos a este y aquí tenemos esto que acabamos de poner acá tengan infinito cuidado en no cometer la burrada que cometí yo de no darle click a ese 2 separen siempre porque recuerden que tienen este botón este botón tiene exactamente el mismo material este que dice negro más reflectivo original originalísimo el nombre que es el mismo material que tiene la cámara así que si seleccionan este tienen un 2 separenlo porque el el v diferente y la imagen v que le hemos el mapa v que le hemos asignado es totalmente distinto si por favor no se les olvide no es que no tenga solución como se habrán dado cuenta pero no pasen por esa vergüenza mucho menos si lo están haciendo en público gracias una vez más por el seguimiento respectivo se los dejo ahí repito porque si hago todo el botón me llega navidad y pues que tenemos vida no solo yo quiero decir ustedes que están ahí al otro lado viendo viendo este tutorial así que quiero permitirles que sigan con esa maravillosa vida que tienen y de nuevo gracias espero nos veamos la próxima semana la próxima semana si me queda tiempo repito yo creo que si yo creo que si no quiero ser demasiado derrotista al respecto seguramente me va a quedar tiempo aunque sea así un rapidito para continuar con nuestro Ironman en Inkscape recuerden repito suscribirse al blog diseño libre esto es aguatemala2 12 en números punto blogspot punto com voy a subir ahí todos estos mapas UV sencillitos que acabamos de hacer junto con el archivo punto blend por supuesto para que usted lo baje lo mejore lo modifique lo haga nuevo para que haga usted lo que quiera es completamente suyo recuerde todo el material que subo en mi blog además del del video es con licencia Creative Commons así que pues nada es suyo para que lo utilice nos vemos la próxima semana hasta entonces larga vida al software libre la próxima semana